La inteligencia artificial está evolucionando rápidamente. Si antes hablábamos de imágenes que se generan vía texto, ahora podemos ir hablando sobre objetos 3D que se generan vía texto. En este video te explicaré dos proyectos que están trazando el camino a esta interesante tecnología. Quédate hasta el final del video que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Estos son los dos proyectos que hablaremos. Dream Fields 3D y Dream Fusion. Ambos proyectos están llamando la atención de todos los entusiastas en la creación de objetos 3D y de la inteligencia artificial. Es importante resaltar que ambas tecnologías aportan valor para la real aumentada, la realidad virtual y por supuesto el metaverso. No hay que ver esto como una tendencia aislada, sino como el verdadero impacto que es, la evolución hacia el futuro. Dream Fields 3D es un proyecto open source que nos permite crear objetos 3D primitivos a color, además de tener un video 360 sobre este objeto, todo a partir de texto claramente. Este proyecto es la evolución de Dream Fields Torch y Dream Fields. El resultado está muy interesante, y claro, también dependerá del prompt que utilices. Y lo mejor de todo es que podemos utilizar Colab. Aquí trabajaremos con la potencia de Google, pues crear objetos 3D de esta manera requiere una mayor capacidad. Lo genial de Google Colab y los cuadernos de cada proyecto, es que tendremos instrucciones para entender el proceso de trabajo. Acá abajo podemos ver el archivo de ejemplo que se ha generado. Al parecer es un componente orgánico. Lo primero que haremos es copiar el cuaderno. Luego activaremos el primer paso. Recuerda que esto puede tomar algo de tiempo. Luego, habilitaremos el acceso a nuestro Google Drive para tener los archivos de trabajo. Acto seguido, realizaremos el setup que puede demorarse un buen tiempo. Al usar la versión gratuita de Colab, tendremos recursos más reducidos. Posiblemente podemos mejorar la capacidad y el tiempo de generación utilizando la versión pagada, aunque eso aún no lo he probado. Una vez finalizada esta parte, nos corresponde entrenar el proyecto. Y es quizá la parte más compleja, pues aquí usaremos nuestro Prom y configuraremos las variables necesarias para el resultado. El EpochNum es decisivo, pues si queremos tener un resultado medio para abajo, solo nos bastará 100. Si queremos un resultado final, debemos usar 200. Esto claramente aumentará el tiempo de entrenamiento. En mi caso, me demoré más de 3 horas. Sí, como escuchas, más de 3 horas para obtener el resultado. En Training Settings, agregaremos nuestro Prom. Como estamos en Octubre, mes de Halloween, decidí usar una calabaza tenebrosa. No te preocupes que dejaré el Prom y el archivo 3D en mi Patreon. Finalmente, en Project Name, agregaré Punking. Y le damos Play. Debemos ir revisando constantemente si el cuaderno está funcionando bien, pues a veces puede fallar. Ya me ha pasado dos veces. Sigamos avanzando. Finalmente, verás un check verde al lado del Play. Estos son nuestros archivos gráficos que nos indican cómo se ha ido generando el resultado final. Si entramos a nuestro Drive, podemos ver nuestros archivos 3D generados. Y también tendremos otra carpeta donde estarán las imágenes. Finalmente, activaremos el Test Setting, que nos permite guardar el video generado y los otros elementos mencionados. Completamos los últimos pasos. Y listo. Tenemos nuestra calabaza de Halloween. Como vimos arriba, se guardan dos tipos de archivo, PLY y OBJ, ambos con Vertex Texture. ¿Qué te parece el resultado? Quizá no es tan definido, pero recuerda que ha logrado generar este archivo a partir de unas líneas de texto. Date cuenta lo impresionante que es esto. Ahora, este archivo lo puedes llevar a Blender, importarlo en formato PLY, crear un nuevo material y en Shader Editor añadimos Color Attribute. Es así como veremos el color del objeto. Genial, ¿verdad? Date cuenta que esto recién es la primera parte del trabajo. Podemos usarlo con Realidad Aumentada, Realidad Virtual y muchas cosas más. Tú pones los límites. El segundo proyecto es Dream Fusion y lleva este proceso, Text23D, a un nuevo nivel. Ha sido lanzado hace pocos días y ha generado un gran interés, pues date cuenta el resultado final. La forma y el color son muy definidos. Por el momento, no podemos trabajar en este proyecto, pero muy pronto se podrá. Así que mantente al tanto en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Podemos revisar los resultados de este proyecto y hacer modificaciones más que interesantes. Por ejemplo, podemos importarlo en Blender y hacer cambios. También podemos usarlo en Unity y seguir avanzando. Por supuesto, también podemos usarlo en Spire AR o Lens Studio. Date cuenta que esto recién tiene pocos días de existencia. No cabe dudas que el Test23D nos seguirá sorprendiendo. Aquí, en Emilius VGS, te mantendremos al tanto. ¡Gracias! 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 Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso, gracias a la Inteligencia Artificial. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!